Buenos días a todos. Directora de la Feria de Patrimonio de Portugal, doctora Catarina Valenza, director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, don Enrique Saiz. Señoras y señores medios de comunicación, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer su presencia en este acto para presentar la primera Bienal Ibérica ARPA. Un motivo de felicidad para todos el poder presentar algo que es muy importante y que viene a suponer que Castilla y León sigue dando pasos en materia de patrimonio, puesto que nuestra feria se une a la prestigiosa Feria de Patrimonio de Portugal y queremos compartir con ustedes esta primera edición de la Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural. Estaba previsto que nos acompañase también en esta rueda de prensa la directora del proyecto Ruta del Románico al Norte de Portugal, doña Rosario Correia, quien ha tenido problemas al llegar hasta aquí y esperamos que se incorpore, aunque sea un poco más tarde. Como recordarán, en este mismo escenario, hace prácticamente un año teníamos ocasión de presentarles la décima edición de la Bienal ARPA, Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio, que se ha convertido ya, por derecho propio, en una Bienal científica, empresarial, expositiva, divulgativa y social de primer orden en materia de patrimonio, no solo en el panorama nacional, sino también en el internacional dentro del patrimonio cultural. Y hoy nos reunimos para presentarles la primera Bienal Ibérica ARPA. La colaboración con nuestro país vecino, con Portugal, viene siendo especialmente intensa en los últimos años, en algunas actuaciones, en algunos proyectos comunes que han alcanzado un notable éxito, como el de Yacimiento Fozcoa, Siega Verde, único sitio transnacional declarado Patrimonio Mundial, o en el Plan Románico Atlántico, en el que colabora también la Fundación Iberdrola. Como saben, Portugal fue el país invitado a la décima edición de ARPA. Participaron numerosas entidades portuguesas y ello contribuyó a fomentar e incrementar la alianza que ya venía forjándose desde el 2013, alianza institucional y empresarial entre nuestros dos países. Y en este contexto, felizmente, la Junta de Castilla y León ha llegado a un acuerdo con la Feria de Patrimonio de Portugal para la celebración de una feria única de ámbito ibérico, que se sucederá alternativamente en las sedes portuguesa y castellano y leonesa, en una bienal ibérica en torno al patrimonio cultural bienal, que, sin lugar a dudas, es una de las más potentes ya de Europa. A través de esta bienal ibérica que hoy presentamos, exportamos un proyecto cultural único en España y uno de los tres más importantes de Europa. nuestra Feria de Patrimonio ARPA. Y ello implica que Castilla y León puede estar de manera más presente no solo en Portugal, sino en toda Europa. Y por ello hoy les presentamos de manera conjunta esta Bienal Ibérica de Patrimonio, Bienal Ibérica ARPA. Para detallarles lo que va a ser la primera edición de la feria que se celebrará próximamente en Portugal, en Amarante, los días 13 a 15 de octubre, nos acompaña la doctora Catarina Valenza. Ella es la entidad directora de la entidad organizadora de la parte portuguesa de nuestra Bienal. Y quiero agradecerle de forma institucional y también personal su valiosa, intensa y magnífica contribución al proyecto que hoy podemos presentarles. La profesora Valenza tiene la palabra. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias. Yo soy portuguesa, hablo portugués, que voy a intentar de hablar lo que nosotros llamamos portuñol, no es castellano, es para que pueda ser comprensible lo que voy a decir. Antes de más, muchas gracias, consejera de las palabras, a mi amigo Enrique también, a toda la equipa de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Poder estar aquí es una prueba que trabajar en conjunto entre España y Portugal en torno del patrimonio cultural es posible, es desejable también para las personas que son agentes en este sector. Habíamos empezado esta idea de tener una feria, una Bienal conjunta en 2014 y tenemos la primera edición este año, más Bienal Arpa ha recibido Portugal como país invitado en el año de 2016. Y ahora tenemos por la frente un desafío de todos los años de tener una Bienal ibérica, los años impars en Portugal, los años pares en España. En Portugal tenemos también una particularidad, es que la Bienal es siempre itinerante, porque somos pequeñitos en Portugal y por eso es fácil de circular por todo el país. Este año la Bienal, la primera edición de la Bienal ibérica, tiene lugar en Amarante, nuestra amiga Rosario Correa Machado, que es la directora de la Juta del Románico, el proyecto que recibe y promueve la Bienal en este año de 2017. La Bienal ibérica, la Bienal Arpa, Bienal ibérica del patrimonio cultural, que tiene su primera edición concreta este año, tiene cerca de 40% de expositores españoles. Nos parece que es una excelente forma de empezar esta Bienal conjunta. No solamente tiene 40% de expositores españoles, mas también tenemos nuevos tipos de expositores por motivo de esta reunión con nuestros vecinos. Nomeadamente proyectos europeos, que hacemos en conjunto o no, que son una puerta de desarrollo futuro para nuevas posibilidades de trabajar en conjunto. Tenemos también una representación más fuerte del punto de vista de las empresas. Tenemos más empresas que entidades públicas presentes en esta Bienal. Para nosotros, yo represento una empresa, Aspira, que es la entidad que promovía la Bienal, la Fere del Patrimonio en Portugal y que ahora es responsable de esta Bienal ibérica en conjunto con la Junta de Castilla y León. Para nosotros, tener empresas presentes es muy importante, porque serán las empresas que tienen capacidad para después poder aprovechar todas las oportunidades del mercado de patrimonio cultural. Este también es un objetivo de alargar el mercado del patrimonio cultural entre los dos países, más también en términos europeos, por eso la importancia de tener los proyectos europeos representados. Tenemos también una empresa francesa presente en la Bienal. Y después tenemos un seminario internacional que es muy importante, porque el tema es la descentralización de la gestión del patrimonio cultural. Para vosotros aquí en España es una evidencia las cuestiones de la descentralización. En Portugal no es lo mismo. Por eso tenemos la presencia de varios casos españoles, como es el caso del proyecto Doro Duero, como es el caso de la Fundación Las Médoras o del Parque Ciega Verde o de la Fundación Santa María la Real, que van a presentar en los seminarios su experiencia de gestión descentralizada de recursos patrimoniales y naturales en el territorio. Tenemos también casos franceses que estarán presentes en los seminarios. Es un seminario muy rico, esperamos un debate muy aseso entre todos los presentes, como saben siempre las personas que defienden un sector o el otro en términos de gestión patrimonial, y por eso estamos convictos que será una dimensión de la Bienal muy importante. No lo he dicho, más recuo un poquito. La Bienal Ibérica en Portugal tiene lo alto patrocinio del presidente de la República y tiene también el apoyo institucional de la Comisión Nacional de la UNESCO. Es también agregadora de los tres sectores que trabajan en patrimonio cultural de la parte pública en Portugal, es decir, del Ministerio de la Cultura, del Ministerio de la Economía con el Turismo de Portugal y del Ministerio de los Negocios Extranjeros con AISEP Portugal Global, que es la agencia que tiene las competencias de internacionalización de la economía portuguesa. No voy a hablar de la dimensión española, porque pienso que la señora consejera o Enrique lo podrán hacer mejor que yo. Hablaré solamente de la programación cultural. Muitas veces inspirados en ARPA, en lo que, nomeadamente en la dimensión ARPA-Familia, que es, de facto, una dimensión muy importante del evento español, nosotros tenemos en la Bienal Ibérica ahora también una ARPA-Familia, que son actividades de educación patrimonial ongoing, es decir, que cualquier persona que llegue a la Bienal podrá hacer actividades con sus niños. Pero también tenemos escuelas que vienen a la Bienal y también tenemos itinerarios culturales por Amarante, que serán guiados por un mix de generaciones, es decir, por los abuelos y por los niños, que serán los cicerones de las visitas temáticas que están previstas. Tenemos, claro, concertos, un concerto de un coro y una exposición, y también lo videomapping con el tema de lo románico, visitas guiadas también a la Juta del Románico. Y, por fin, tenemos una dimensión que puede parecer no interesante o no muy sustancial, que es la cogida del patrimonio. Bueno, no puedo decir cogida aquí porque tiene un otro significado, más en portugués cogida es coger, jogging, o cajera del patrimonio, cogida, cajera del patrimonio, en que durante ocho kilómetros cronometrados las personas podrán conocer los centros históricos de Amarante cogiendo y también camiando para los que no quieren coger. Los premios son socallos, que se traduce por sensejos, que es patrimonio material de la humanidad en Portugal. Es una forma de intentar divulgar el tema del patrimonio por todos los ciudadanos, también por aquellos que no están a partir de interesados en este tema del patrimonio cultural. Tenemos muchos inscritos en la cajera, no en la cogida, y gostaríamos muchísimo de repetir esta simple acción en otros eventos. Termino solamente hablando muy rápido de las expectativas futuras. En 2018, la que la voy a decir aquí, es el Ano Europeo del Patrimonio Cultural. Pienso que es muy importante, lo habíamos dicho en la conferencia de la jueza de prensa de 2016, somos la única feria del patrimonio e evento ligada al patrimonio cultural que es organizado por dos países. Es que España y Portugal están haciendo un trabajo pionero en este dominio de buenas prácticas en torno al patrimonio cultural. En 2018 será el Ano Europeo del Patrimonio Cultural y después tendremos dos otras, 2019, 2021, dos otras ediciones en Portugal. Portugal tendrá su capital europeo de la cultura en 2027. Nosotros esperamos que en Portugal podremos organizar la Bienal en 2019 y 2021 en dos ciudades candidatas a este título en 2027. Por eso, solamente tengo cosas buenas para compartir, una idea que está en práctica, un trabajo en conjunto que es fácil, fluido, agradable, una gestividad de la parte de las empresas y de las instituciones públicas. En fin, solo cosas buenas para compartir con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Me corresponde centrarme en la parte en la que Castilla y León va a tener un papel protagonista en la Feria ARPA, en la Bienal Ibérica. Al margen de que, como saben, compartimos la organización y la promoción del evento en Amarante, quiero detallar algunas de las muestras de este intercambio cultural, de este intercambio patrimonial, de este foro de contactos y de buenas prácticas en el que estamos avanzando desde los dos países. Las actividades en las que, de manera más directa, estará Castilla y León son las siguientes. Por una parte, se organizarán diez encuentros, España-Portugal, un foro de debate en el que se tratarán distintas cuestiones. Se pondrán en común el fortalecimiento de las relaciones profesionales e institucionales entre los dos países en ámbitos como la gestión de jardines históricos con la presencia y la participación del Bosque de Busaco y del Bosque de Béjar. Asimismo, se debatirán experiencias sobre actuación conjunta del patrimonio mundial con la participación de los gestores de los yacimientos de Fozcoa y Siega Verde. Habrá, asimismo, un foro sobre patrimonio arqueológico que reunirá a los arqueólogos del conjunto Tres Minas y de la Fundación Las Médulas. Otro encuentro versará sobre los sitios cluniacenses en Europa y también llevaremos a cabo un foro sobre gestión del patrimonio en el territorio con la participación del Programa Románico de Castilla y León y la Ruta de Románico en Portugal. Además de estos encuentros bilaterales, la Bienal acogerá también la Jornada de Boc, en la que un grupo de profesionales mostrará estudios, mostrará parámetros utilizados para analizar el valor europeo que aporta el patrimonio, que aporta la cultura. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España presentarán la cuenta satélite de la cultura en España y, por su parte, el Ministerio de Cultura de Portugal expondrá experiencias de indicadores de desarrollo relacionados con la actividad cultural. Igualmente, tendrá lugar el Encuentro Luso Español de Gestión de Riesgos y Emergencias en el Patrimonio Cultural. La Junta de Castilla y León organiza este encuentro junto con la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias de Castilla y León, que, como saben, se creó en la pasada edición de ARPA 2016 con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto y el Instituto Portugués de la Construcción. Y participan, entre otros, la Guardia Civil de España y la Unidad Militar de Emergencias del Ejército Español. En Amarante, asimismo, tendrá lugar una importante reunión transfronteriza de agentes locales organizada en colaboración con el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Castilla y León, que tiene como objetivo el crear vínculos de trabajo entre los agentes locales castellanos leoneses y los portugueses para favorecer la realización conjunta de proyectos patrimoniales y turísticos. Y prevemos que estarán presentes de una forma directa o indirecta en la Bienal más de 60 empresas o instituciones españolas. Y, continuando con el carácter social que hasta ahora ha pretendido ARPA, se desarrollarán, como ha señalado la profesora Valenza, actividades destinadas específicamente a las familias y a los escolares, con talleres relacionados sobre los yacimientos de Atapuerca, Siega Verde, Médulas y el patrimonio inmaterial de las mascaradas de Castilla y León. Además, la Bienal contará con la presencia de algunos proyectos europeos en los que participa la Junta de Castilla y León, Proyecto Ericost, Proyecto Esquilt y otros del ámbito patrimonial en los cuales estamos teniendo una importante presencia en Europa. Y, dentro de las actividades que tendrán lugar en la Bienal Ibérica, tendríamos que destacar la presentación de la Bienal ARPA 2018, que celebraremos en Valladolid y que se dedicará al Año Europeo del Patrimonio, evento promovido conjuntamente con el Estado español. Castilla y León se convertirá en ARPA 2018 durante esos días en Capital Europea del Patrimonio. Como saben, el pasado mes de mayo el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea acordaron la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural con la intención de promover el patrimonio cultural europeo como elemento fundamental para la diversidad cultural, el intercambio intercultural y visibilizar su contribución a la economía y a la sociedad. Nos alegra que este principio que la Junta de Castilla y León viene defendiendo y en el que viene trabajando desde hace años se afiance y se ha impulsado ahora a nivel europeo. Como saben, ya en 2009 Castilla y León promovió la Carta de Bruselas sobre el valor económico y social del patrimonio cultural en Europa. Y así queremos aprovechar la oportunidad que nos ofrece la celebración de este Año Europeo del Patrimonio Cultural y promoveremos en 2018 distintas actividades, acuerdos, proyectos y actuaciones especiales en torno al patrimonio cultural. Concluyo con la satisfacción de la Junta de Castilla y León por la organización de esta Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural y quiero agradecer particularmente a la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Cultura portugués que haya sido receptivo a nuestras iniciativas y que trabaje de la mano con Castilla y León para que esta Bienal sea ya una realidad. Gracias también a la Ruta del Románico de Portugal y a las distintas instituciones que vienen colaborando en esta Bienal Ibérica, tanto en el ámbito español como en el ámbito portugués. Y, por supuesto, mi agradecimiento nuevamente a la profesora Catarina Valenza por su iniciativa, por su trabajo en favor del patrimonio cultural y su difusión. Muchísimas gracias a todos y estamos a su disposición.